Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo negociado Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando, no pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído, no vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale, a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo negovisca Quiere puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Quiere puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo negovisca Quiere puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Quiere puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 eh, 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 eh Alright, alright, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby lupa Columbia You feel me Pretty boy Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo a camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que no hay mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que no hay mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sí le tuve que comparar un trago Porque la tenías con C Y desde acá qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Mira Florea, su ley, quílate Dice mentira que me mate Florea, su ley, quílate Dice mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura De Rosalía Vamos, vamos, vamos y esperamos P P A A A A A A A A vamos esperanos porque llここ dura vamos esperanos porque llamo duras ¡Gracias! 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 Siento, a tu beba ya la vi por dentro, yes, el dinero nunca pierde tiempo, no, no, contra la pared, tú lo sí le tuve que compara un trago porque la tenías con C, y desde acá que rico se ve, no sé de qué pero rompe el bajo otra vez, mira, flores, azules y kilate, dice mentiras que me mate, flores, azules y kilate, dice mentiras que me mate, coja altura, coja altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, coja altura, demasiadas noches de travesura, coja altura, vivo rápido y no tengo cura, coja altura, y de joven pa' la sepultura, coja altura, esto es pa' que quede lo que yo hago dura, coja altura, demasiadas noches de travesura, coja altura, vivo rápido y no tengo cura, coja altura, ajá, y de joven pa' la sepultura, coja altura. De resalía Vamos, vamos y esperamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque algo dura Pa' que quede Pa' que quede Porque algo dura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!